La muñequita que te regalé, consérvala Es un recuerdo de mi amor La muñequita que te regalé, consérvala Es un recuerdo de mi amor Y si de mí no quieres ya saber ¿Por qué se encontró de un nuevo querer? La muñequita como yo también sufrirá Y si un día tú de mí te olvidas Y mi imagen va a desaparecer La muñequita como yo también llorará La muñequita que te regalé Con tanto amor en ella va mi corazón Y si un día tú de mí te olvidas Y mi imagen va a desaparecer La muñequita como yo también sufrirá Y si de mí no quieres ya saber ¿Por qué se encontró de un nuevo querer? La muñequita como yo también llorará 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 La muñequita como yo también llorará